buenas noches queridos amigos yo soy Gaby Lai y hoy les voy a enseñar a preparar una gelatina deliciosa hecha de mango y yogurt espero y sea de su agrado a continuación los ingredientes aquí tengo este bowl donde va la gelatina donde le unté aceite de coco para la base vamos a tener agua y grenetina con esencia de mango donde le vamos a poner la frutilla por encima y posteriormente vamos a hacer una de leche que esta leche ya está hervida con un trocito de canela y tiene su grenetina lista ya fundida para ponerle aquí junto con el yogurt su esencia de vainilla esta leche ya tiene sus stevia que son tres paquetitos y esta agua que es la base de la primera gelatina transparente tiene un paquetito porque el molde está pequeño mide alrededor de 17 centímetros de diámetro entonces a continuación el paso a paso entonces estamos aquí con la gelatina de mango de perdón la de leche y le vamos a agregar el la grenetina toda y la vamos a mezclar muy bien aquí le vamos a agregar su vainilla el yogur aproximadamente unas tres cucharadas soperas esta gelatina es como para un medio litro más o menos mezclamos tiene tres paquetes sobrecitos de stevia ponemos el colorante y la dejamos reposar ahora preparamos la transparente muy bien amigos vamos a preparar la transparente tenemos aquí ya la base del agua natural su grenetina revolvemos su esencia esencia de mango ya tiene una esteria esa poquita agua y un poquito de esencia de vainilla cristal lista ahora vamos a acomodarlas vamos a poner un poquito en el bowl y vamos a llevar al congelador para que se para que se se coagule rapidísimo y ponerle la fruta enseguida muy bien amigos y así lo estamos decorando nuestra gelatina recuerden que la primera base de almero bajo ya se congeló digo se metió el congelador para que se coagulara y ahorita estamos poniendo los adornitos del mango vean que hermoso ahora le vaciamos nuestra gelatina esta es la de agua acuérdense y la vaciamos con cuidadito la llevamos al congelador nuevamente ahora sí amigos vamos a vaciarla de yogur ya la otra quedó perfectamente hecha muy bien ahora la llevaremos al congelador nuevamente a que se endurezca muy bien amigos nuestra gelatina ya se coajó veanla la vamos a sacar del molde con un cuchillito y aparte la vamos a meter sobre esa ollita que tengo con agua hirviendo la vamos a sentar un poquito para desmoldarla ahorita les muestro la presentación bueno amigos aquí tenemos nuestra terminación de nuestra gelatina que tiene frutas por dentro y por fuera es genial esta gelatina de yogur y mango es a petición de mi nietecita a que mi Sofía a quien quiero tanto y ojalá y a ustedes amigos les agrade y vean todos mis videos y se suscriban a mi canal y manitas arriba por favor un beso y un abrazo para todos ustedes mil gracias 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 gracias